el tema de los valores que habíamos arrancado reflexionando tomando como base el cuento del príncipe feliz vamos a continuar hablando sobre los valores habíamos dicho que hay cosas buenas que todos en general estamos de acuerdo en que son buenas la paz la justicia la solidaridad y demás y por eso habíamos definido a los valores como principios o ideales buenos y al es porque es lo que uno aspira porque es lo que la sociedad aspira y muchas veces no son muy fáciles de concretar si cuesta mucho porque las relaciones humanas a veces no son fáciles pero son ideales que siempre están ahí presentes y aunque en una sociedad no se ayudan completamente siempre se aspira a poder concretar y hacer vida cotidiana esos valores de tal manera que también podemos decir que los valores tienen algunas propiedades dos propiedades fundamentalmente una que los valores son universales qué significa eso no importa dónde hayas nacido no importa qué religión sea qué idea política tenga y demás estaremos de acuerdo en que determinados valores son para todos si la paz es un valor que todo el mundo está de acuerdo no importa que hayas nacido en un siglo en otro en un país o en otro y tengas la idea que tengas estamos de acuerdo en que ese valor es bueno para todos ese va ese esa propiedad de fundamental si los valores son universales esa universalidad hace que todos estemos de acuerdo en que ese valor es bueno y la otra característica que tienen los valores es que siempre encontramos así como vemos un valor siempre encontramos lo contrario un antivalor por eso decimos también que los valores son polares la otra característica la otra propiedad que tienen los valores es la polaridad qué significa eso bueno ustedes recordarán el tema cuando han visto geografía de los polos al norte le corresponde el sur al este al oeste bueno a cualquier valor bueno siempre van a aparecer antivalores que son lo contrario si como decimos por ejemplo del valor de la paz lo contrario la guerra del valor de la verdad lo contrario es la mentira lo importante es que tenemos que saber que siempre debemos luchar por conseguir esos valores que son buenos no solamente para toda la sociedad sino que también me van construyendo a mí como persona y como cada vez mejor persona dentro de una sociedad si la sociedad no tiene buenos valores probablemente tengamos que empezar a mirar nuestros corazones así como el príncipe feliz tenía un corazón encerrado que había sido un poco duro y de plomo y luego se fue transformando gracias también al ejemplo y al abrir un poco los ojos a su alrededor estos son los valores el próximo tema y vamos a empezar a hablar son los hábitos las personas realizan cosas que a veces hacen cotidianamente y van generando hábitos en nosotros y esos hábitos nos pueden llevar también a cosas buenas a conseguir cosas que también son valiosas pero eso es un tema de la próxima semana te dejo una pequeña actividad y nos encontramos en la próxima clase